Los terroristas han derribado uno de nuestros helicópteros. El piloto consiguió evitar las zonas de visitantes muy pobladas, pero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el pélago turístico de los fundadores. Gracias a la radio hemos descubierto que los terroristas ya han enviado equipos de saqueo y un acorazado. No sabemos qué buscan, pero lo utilizarán para sembrar el caos. No dejéis que se acerquen a la zona del accidente. No dejéis que cojan nada del helicóptero. No permitáis que nada abandone ese pélago. ¿Qué buscan los terroristas en los restos de un helicóptero? Un fotocol macabro, vete a saber. Quizá hubiera algún superviviente y quieran rehenes. ¡Campbell! ¿De qué helicóptero se trataba? Caso importa, era de los nuestros. La torre de los fundadores y ahora esto. ¡Ah, nos las pagarán! ¡Éntrate! ¡Asegure el lugar del accidente! ¡Mata a terroristas! ¿Quieren algo del helicóptero? ¡Que no destruyan ese pilar! ¡Ingenieros listos para desactivar cualquier carga! ¡Vamos, vamos! ¡Mata de guardia en el pilar! ¡Tengo un aumento de salud para ti! ¡Mejor imposible! ¡Estoy concluyendo el ruido de AMG! ¡Yo defiendo el final! ¡Mina colocada! ¡Vamos enemigos avistados! Voy a por el puesto de suministros ¡Despliegue de torreta ligera! ¡Esto adiós enemigos avistados! ¡Despliegue de torreta ligera! ¡Nido de AMG construido! Yo defiendo el pilar. Varios enemigos. Me dirijo al médico. Probando disfraz. Estaba con éxito. Más por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Hene! ¡Suscríbete! 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 ¡Montaré guardia en el pilar! ¡Estoy recargando! Soldados, quedan 5 minutos. Probando disf... Yo... ¡Te estoy recargando! ¡Yo haré guardia! Yo haré guardia. Yo vigilo el pilar. Una otra respuesta. En el pilar. Adiós, señor Digo. ¡Están recargando! He reparado tu torreta. Yo vigilo el pilar. Promando disfraz. ¡No, no, no, no! Yo haré guardia. ¡Varios ejemplos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Yo protegeré la mona. ¡No, no, no, no! ¡Defended el pilar! ¡Respido! ¡Enemigo visible! ¡Soldados quedan dos minutos! ¡Toma una cañita de reanimación! ¡Toma una cañita de reanimación! ¡Tenem guardia de mulleros! ¡Han dañado tu torreta! ¡Varios enemigos avistados! ¡Han destruido tu torreta! ¡No! 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 Solo queda un minuto Enemingo capturando puesto de mando Han tomado puesto de mando ¡Recuperadlo! ¡Me dirijo al puesto de mando de suministros! ¿Van a utilizar el botnubado para apretar el radio computador? ¡Tenereto! ¡Objetivo prioritario! ¡Disparad con todo! ¡Ese puente bloquea su multa de escape! ¡Que no lo destruyan! ¡Liegue de torrenta ligera! ¡Salud! ¡Toman nuestro puesto de mando! ¡A ganarles! ¡Recargando! ¡Varios enemigos amistados! ¡No! ¡Campurando el puesto de mando de suministros! ¡Recomando disfraz! Me dirijo al puesto de rato de su riesgo. ¿Qué te lo vas a hacer con esto? Vale, guardia. ¿Qué te lo vas a hacer con esto? Tengo un aumento de salud para ti.